Sí, de Ricky Martin, porque ayer te mostramos un adelanto del clip Vida, la canción del Mundial de Brasil. Y en un ratito te vamos a mostrar el clip completo, pero antes lo vamos a escuchar a Ricky. Así es, en esta nota habla de su nombre, del tema Vida, que ganó el concurso de su nuevo disco, y además cuenta si viene a la Argentina, ¿o no? Es que Kiki es Ricky, es Ricky es Kiki. El Kiki es como me llaman en mi casa, en mi hogar, en mis amigos, en mi familia. Y Ricky, pues bueno, es el que me dio a conocer, pero yo me cambié el nombre de Ricky porque Kiki, en muchas partes del Asia, es el órgano de la mujer. Entonces nos quedaba muy bien como artista. Darle el poder al público a que escriba una canción para el Mundial, algo mágico, algo sumamente poderoso va a surgir de esto. Un chico de aquí, de Miami, que ha presentado una canción que se va a convertir en un himno, por los ganchos musicales que tienen, por la melodía. ¿Eso es lo que buscaste, ganchos musicales, en el momento de elegir? Totalmente, que no sea muy elaborada y que sea una canción que yo escuche a un estadio cantar. ¿El próximo disco, para cuándo? Estoy entrando en este momento al estudio, donde estoy literalmente dejando mi alma. Y vas a ir a Argentina. Pero por supuesto que voy a Argentina. ¡Qué lindo que está! Sí, pero era un comentario tras otro sobre su belleza.